Ya no puedo ni empiezo a sostenerme No comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Aunque sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo Ya no puedo ni empiezo a sostenerme No comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Aunque sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo Que tal como el sol No regreses de nuevo a buscarme Me despiertan los rayos de haga Martín Que tienes un problema No regreses de nuevo a buscarme Y luego se te despede De eso Me despede Gracias.